Vamos a bailar en este tema, ¿por qué? Porque sueño contigo chiquita, vamos a bailar dice Y vamos a ganar de parejita niños Recuerden que son los temas para pegar chiquita en esta noche Cumbia, cumbia, cumbia Pero cumbia romántica Y para toda la gente de Tlaxcalita la Bella He intentado casi todo para tener tu amor He intentado y no consigo llegar a tu corazón Sueño con abrazarte, vivo pensando en ti Déjame demostrarte lo que tú eres para mí Déjame demostrarte Y déjame demostrarte Dar unos gustos de para amarte Y tenerte entre mis brazos He intentado casi todo para tener tu amor He intentado y no consigo llegar a tu corazón Sueño con abrazarte, vivo pensando en ti Déjame demostrarte lo que tú eres para mí Escucha Y para ti chiquita ¡Luecas! Y para video filmación es Fernández ¡Gosha, gosha! Y toda la gente de Contextmole saca más isla ¡Gosha, gosha! En su feria 2024 ¡Llegó la cumbia! ¡La cumbia romántica hoy! He intentado casi todo para tener tu amor He intentado y no consigo llegar a tu corazón Sueño con abrazarte, vivo pensando en ti Déjame demostrarte lo que tú eres para mí Déjame demostrarte lo que tú eres para mí Déjame entrar a tu corazón Y déjame demostrarte lo que tú eres para mí Dame una oportunidad para amarte Y te mueves con mis brazos He intentado casi todo para tener tu amor He intentado y no consigo llegar a tu corazón Sueño con abrazarte, vivo pensando en ti Déjame demostrarte lo que tú eres para mí Qué bonito, qué bonito, qué bonito están bailando Todas las parejitas que aún nos acompañan, por supuesto Bueno, pues qué bueno que se están desvelando con nosotros